Amada Palabra Viva Sur, qué gusto estar aquí y pastores Tony y Marlé, muchísimas gracias por su invitación a ser parte de esto. Y fíjese que el día de hoy le traigo una reflexión muy interesante. Fíjese nada más cuánto trasciende la Palabra. La Biblia dice que a Dios le agrada que le demos lo primero y lo mejor. Había una tradición en los campos. La gente cuando veía que brotaba la primera espiga de trigo, iban ahora sí que los campesinos y le ponían un cordoncito de color rojo o de color morado y dejaban que creciera. Y cuando era el tiempo de la cosecha, antes de cosechar, estos campesinos iban y cortaban esa espiga, cortaban un manojo y le decían, señor, esto fue el primer brote de lo que tú me diste, de cómo tú me prosperaste. Y lo entregaban como una primicia. En mi familia, pues me encantaría decirle que vengo de una cuna cristiana, no lo vengo. Pero sabe que la Palabra siempre ha gobernado. Mi abuela enseñó a mi mamá y a mis tíos a entregar siempre el primer salario de sus trabajos, el primer dinero que ganaban con sus negocios a la casa del Señor. Y he constatado que por generaciones, por décadas, mis tíos, mis primos han sido altamente bendecidos y no solamente eso, sino que han sido prosperados en la administración de sus finanzas. Esto lo seguimos haciendo el día de hoy porque es parte de la cultura en la que vivimos. Piensa esto, Dios nos ha provisto de costumbres y recuerde que la costumbre es un acto racional que genera una cultura, una manera de vivir. Nosotros, en mi familia, por ambos lados, tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre, venimos de trasfondos muy humildes. Y gracias a que el Señor se agrada en lo que hacen las familias, en las costumbres que tienen, que van apegadas a la Palabra, hemos salido y cada generación hemos podido prosperar y hemos podido llevar más allá esto. Amados, hay veces que nos detenemos en nuestras finanzas, hay veces que tenemos temor de no completar, tenemos temor de que nos pueda faltar. Pero ¿sabe qué? Dios es fiel. Decía hace unos días su pastora en el programa que tiene en Facebook que Dios no cambia y esto está escrito en la Carta a los Hebreos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios ha bendecido a los que damos con alegría. ¿Y sabe qué? Lo más importante, no solamente damos, damos lo primero y lo mejor. Esto es algo que he aprendido con el tiempo. Fíjese que desde la era digital y electrónica, a mí me encanta cada vez que recibo dinero en mis cuentas bancarias, en ese momento hago mi diezmo y lo hago de manera electrónica, entrego primicias. Cada vez que inicio un negocio nuevo, que el Señor, gracias a Dios, me ha bendecido con varios negocios, mire, le voy a dar un testimonio. El año pasado volví a iniciar en el ámbito de las rentas y puse un departamento, mi departamento en Airbnb y lo dediqué al Señor y le dije, Señor, mi primera renta es para Ti. Al día de hoy vivo con 99% de ocupación. Sale un huésped, entra otro. ¿Por qué el Señor es fiel a su palabra? ¿Por qué nosotros no habríamos de honrarlo con lo primero y con lo mejor? Si usted recibe su dinero en un sobre, separe y diga, el pastor Eduardo Vélez de Cancún, fíjese, incluso es de las personas que recibe dinero y él separa los mejores billetes, los más limpios, los más nuevos y con eso diezma y el Señor se agrada de eso. No es algo financiero, es algo del corazón. Cuando nosotros ponemos al Señor primero en nuestras financias, el Señor va a poner primero su bendición en nuestras vidas. Los invito a que oren junto con sus pastores, ahorita que van a entregar sus diezmos y sus ofrendas y permitan que la promesa de Dios se haga viva en ustedes. Nos vemos la semana que entra, que Dios les bendiga.